En mi casa tengo un mico Que me tiene trangulejo Que animal no me lo aguanto Que animal tan indiscreto Y ve a mi mujer lavando Se pone que no se aguanta Tengo que ella hace piruetas Y le levanta la bata Maldito mico tan pernicioso ¿Qué voy a hacer? Ábrale el ojo a mi compadrito Está enamorado de su mujer Ábrale el ojo a mi compadrito Está enamorado de su mujer Yo vendo el mico, regalo el mico Presto el mico, no sé qué hacer Ábrale el ojo a mi compadrito Está enamorado de su mujer Ábrale el ojo a mi compadrito Está enamorado de su mujer Negrita No le enteré a este nejito Que tengo en la mano Véanlo al mar o mar se asombe Da brincos y quiebra palos Cuando la ve mal sentada Y cuando la ve en el baño Da gritos y carcajada Y la ve haciendo carriza No sabe cómo brincar Él volea la cadena Y hasta se ponía a chillar Al maldito mico tan pernicioso ¿Qué voy a hacer? Ábrale el ojo a mi compadrito Está enamorado de su mujer Ábrale el ojo a mi compadrito Está enamorado de su mujer Yo vendo el mico Regalo el mico O presto el mico No sé qué hacer Ábrale el ojo a mi compadrito Está enamorado de su mujer Ábrale el ojo a mi compadrito Está enamorado de su mujer Ábrale el ojo a mi compadrito Está enamorado de su mujer Ábrale el ojo a mi compadrito Está enamorado de su mujer